¿Estamos? 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 Perfecto, pues estamos Que de repente, plan, he entrado en el otro programa de duplicar la pantalla Que es el que estoy poniendo ahora, que se está viendo bien Está funcionando Y OBS ha dicho No, no quiero No quiere o este no me cae bien Le pongo pantalla blanca, me bloqueo y digo no respondo No reconectaba, así que he tenido que hacer al TF4 en OBS Volver a abrirlo corriendo y empezar directo Pero supongo que cuentan como dos directos ya seguidos Y hola Aizen Vale Volvemos a comenzar Hola Hoy vamos a hacer cosas en digital A no ser que algo explote Porque yo ya me espero lo que sea Y hoy vamos a seguir renovando Que empecé ayer Pero vamos a seguir renovando los paneles estos de abajo de De Twitch Que dicen acerca de mí o sobre mí O Dice algo así Y eso Vamos a hacer Que eso Que ayer noche estuve haciendo ya unos cuantos Que empecé Y Ahora os los iba a enseñar Cuando de repente todo ha hecho Pum El primero que tenemos es A nuestro musho de Patreon Que es este musho de aquí Que no es que es el musho de Patreon Es el musho del Del tier del mail mushi En plan el que te envía cartas Por eso Está ahí Hice esto No Me hace lo mismo Que el otro ¿Por qué? Y tiempo restante Cinco minutos ¿Por qué? ¿Y dónde está la retransensión? Ah vale aquí A ver Opciones Ajustes de duplicación en el PC No sé No sé Ay que susto Es que no entiendo Controles de PC Modo ligero No Tengo que hacer VIP No quiero ser VIP No comprendo esto No comprendo esto No sé No sé qué hacer No sé cómo arreglar esto Porque cuando me voy de Procreate Veis la pantalla Lo que la veis es pa' churra En plan Pero volvemos a Procreate Y en lugar de ver Procreate Veis como una Preview Del dibujo ya hecho Entonces no veis los tranzos Bueno se ven Sí se ven a tiempo real Más o menos Pero es un churro Pero es un churro Y lo hago ahora Todo negro Alguien sabe cómo hacer esto Por favor Y lo hago Bien. No sé cómo hacer esto. Lo siento. Esto está siendo lo más aburrido del mundo, lo sé. Pero es que no sé cómo arreglarlo. Tengo VPN. Es que no sé de dónde arreglarlo. De verdad. ¿Cómo fue su experiencia? Una mierda. Conexionarse. Vamos a volver a probar. Y ahora no se conecta otra vez. ¿Por qué? Y por esto, gente, no hago cosas en digital. Es que ni siquiera reiniciando el programa. Porque ahora lo que he hecho es apagar el programa para volver a encenderlo y no se está conectando. Ay, bueno, ¿qué tal estáis? Yo estoy jugando hoy con riesgo porque no llevo pantalones. Pues si tú ya lo sabes. Es más, le he dicho a Totmo, ojo, cuidado, vigílame que no me levante que ya no me acordaré. Así que quién sabe, puede ser que hoy sea el día en el que banean mi canal. Y ahora los cascos me hacen puplón que se quedan sin batería. ¿Puede algo funcionar hoy? Algo, una unidad de cosa. Vale, ahora tú funcionas. ¿Funcionas, funcionas? No, funcionas, funcionas. A ver. Para que al menos no os aburráis. Vale, ya las tenía aquí preparadas. Se ve que esto ya pasó la última vez. Yo estoy recuperándome del caos que han sido las dos semanas de trabajo después de vacaciones. Y veremos a ver si no, pero... ¿Qué ha pasado? Cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey, hola, Jero! Estamos en plenos problemas técnicos No soy capaz de duplicar el iPad en el PC Tengo una compañera de baja dos meses Ya es la única parte de mí que venía jornada completa Nomás dos meses de la compañera Y yo trabajando sola Uf, otra compañera está dando una tendiditis Y yo tengo las lumbares tocadas ¡Madre mía! ¿Y cómo no pilla a alguien más para cubrir la baja? Vale Vamos a usar medidas desesperadas A que me dejas abrir tu cuenta de Discord En mi PC ¿Lo tienes abierto en tu...? No, no lo tengo abierto ahí A ver Perfecto, lo tienes abierto aquí Vale Esto, le quitaré el sonido No puedo quitar el sonido Pues quiero... Me voy a llamar a mí misma Aquí no queda... Aquí Canal general... Quitamos el micro... Vale Ahora me meto yo en el iPad Sería gracioso que a cada paso que desaparezcan a mí las mismas bailando la materia Ojalá Unirse con micrófono silenciado No, webcam no es lo que quiero Aparte se ve negro Aparte se ve negro Quiero... Duplicar la pantalla Aquí Compartir la pantalla Inicia retransmisión Perfecto Me voy a Procreate Entonces te meto a ti en la llamada Entonces te meto a ti en la llamada Y quito esto Y ahora a ver si carga la llamada Vale No ¿Por qué? ¿Tienes el PC encendido? Sí Pero no más con wifi ¿Puedes quitarle el wifi a todo lo que tenga wifi que estés utilizando? Vale ¿Quieres apagar el ordenador? No lo sé Voy a apagarlo y nos quitamos la pantalla, ¿vale? Es que no sé... No, mira No está haciendo nada en el ordenador No se puede apagar Vale, esto lo puedo mantener en pantalla grande Vale, pero es solo pantalla completa La calidad del vídeo y el audio y la retransmisión que estás viendo es reducida ¡Estupendo! Vale Ahora nos vamos aquí Cambiamos por esto Vale Aceptar Y ahora Le quitamos la mierda que nos sobra Si te pagamos el ordenador Y ahora me quito el wifi a la contorsora, ¿vale? Lo siento, ¿eh? Vale, tranquila Quita del móvil si eso... A lo mejor la contorsora no le hace falta Vale Vale Va con un poco de delay Y la calidad no es la mejor Pero no veis Así que gente ¡Herenciamos directo! Por tercera vez ¡Jajajajaja! ¡Dios mío! Y luego ¡Uy! ¡Qué complicado hacer directos! De tradicional Es súper complicado no sé qué, no te estresas esto me estresa yo comprendo que si cojo una cámara y la pongo encima de un sitio, te graba el sitio lo que no comprendo es las mierdas que me ha hecho hacer esto que he dado 80 vueltas ay que desastre de verdad vale y ahora antes de nada vamos a arreglar una cosa que me está poniendo muy nerviosa de este directo no, no, no hará falta, tranquilo y es que voy a coger algo mira esto diréis what porque has puesto un tablón en pantalla uy va porque me pone muy nerviosa no lo cookedó el cablón en pantalla la者 y Cerrar transmisión, ¿por qué cerrar transmisión? Estoy en plenos problemas técnicos horribles, horrorosos Sí, sí Exacto, me estoy teniendo que llamar a mí misma por Discord En plan, para duplicarme la pantalla Es que he tenido que abrir con la cuenta de Totmo en mi PC Discord Para llamarme a mí misma desde el iPad para compartir la pantalla por Discord Porque si no, no hay manera Vale, ¿funcionarás ahora? Vale, veremos a ver hasta cuándo funciona esto ¡Venga! ¡Por octava vez hoy! ¡Hola! Hoy venimos a hacer nuevos paneles para Twitch O para morir en el intento Porque yo ya no lo sé ¿Vale? Los paneles de aquí abajo Que son en la pestaña esta de Acerca de Mío Yo que sé qué leches pone ya Ya no lo sé ¿Vale? Pero tengo puesto como unos paneles con el texto integrado Quiero hacer unos paneles nuevos Y quiero meter a mis setitas en el... En los paneles y demás ¿Vale? Ayer noche estuve dibujando Y estuve haciéndolos un montón hasta las 5 de la mañana Porque tengo problemas para dormir Vale Siguiente Estos son los paneles que hice ayer Hice el de Patreon Donde tenemos a mi señora setita Que es esta de aquí abajo Que esto, claro Se verá así en chiquitillo Entonces está hecho así petit Para que sea elegible Y... Se verán tanto con este fondo Más o menos Como con este fondo Digamos Depende del tema Claro u oscuro Que tenga cada uno en el... No me parpades discorde Pero además Siguiente Esto ¿Por qué esto? Porque no sé si os acordáis Del dibujo que hice Con los... En plan objetivos de este año Entre otros es A ver Gracias a Guapocha Por seguirme En pleno brazo En el que estoy ya Por tirarme de cabeza Contra el escritorio Y romperlo todo Con la propia cabeza Pero eso Que mi proyecto Para este año Es abrir el... El canal de Youtube En inglés Intentar hacer vídeos Como eso Como los que me gusta hacer a mí El rollo No sé si las conocéis Pero quiero hacer algo Rollo I'm a wonder Como gled Como pillo sdf Rollo ese... Bueno pillo No tanto Porque pillo es muy... ¡Woo! Me encanta pillo Pero yo no soy así Siguiente ¿Qué más hice ayer? Esto Sobre mí Actualizamos A la Little Irniel Sigue siendo yo Se mantiene el moño He quitado el lazo Porque al verse pequeñito Si le metía el lazo Iba a ser un poco raro De leer Y le he cambiado Ese jersey verde Que yo no llevo nunca A pesar de que hoy llevo Un jersey verde Y entonces no tiene sentido A alguno Lo que estoy diciendo Pero eso sí Tengo una colección de clips Que demuestran lo contrario No sé de qué me hablas Pero eso Me he puesto un vestido lila Que no tengo que... Pero podría perfectamente tenerlo Y mis converse rosas Que sí tengo Vale Siguiente Estoy yendo ahora Con una velocidad de la hostia Porque tengo miedo De que esto vuelva a petar En cualquier momento Suscripciones Y tenemos aquí al musho 2 Este musho 2 Es el musho Del tier barato De Patreon ¿Vale? Que os decía Que tenía diferentes mushos En plan Este es el El musho del correo El musho que te trae Las carticas Con los dibujines Y este es el musho De Hola he venido aquí A darte 3 euritos Aquí tienes mi corazón Vale Siguiente Redes sociales Redes sociales Todo el mundo sabe Lo que son las redes sociales Y aquí he metido Otro de mis setoncios Porque Otra de las cosas Que quiero hacer Es Meter mis setas En mi branding ¿Por qué? Porque me gustan mucho Y quiero dibujarlas más Entonces tengo aquí El instagram de la seta Aquí posando To fancy Maravillosa Estupenda Con el instagramo Y el twitter Porque son las únicas Que uso sinceramente Y finalmente Tenemos a la seta Más sensual de todas Con las donaciones Hemos visto Todas las que tenía hechas Y no hemos muerto En el intento Cosa Me quedan dos De las que tenía pensadas En plan ¿Veis? Aquí las tengo Que esto como siempre Yo cojo Hago un dibujito chiquitín Luego le hago una foto Con Con el Con el ipad Y lo hacemos Boniquitiquirrín Oye pues están increíbles ¿No? Están increíbles Gracias Ha costado mucho Poder enseñaros Esta mierda La verdad es que Debo decir que Les eché más rato Del que parece Así que nada El siguiente Que nos queda Es Con el icono A este lado Así que Vamos a duplicar A este señor Para que todos Me queden con los mismos Tamaños Y las mismas proporciones Lo que hago es esto Esto lo agrupo Lo acoplo ¿Vale? Y así es como lo he estado Haciendo estos días Estos días no Anoche Que todo esto Nació anoche A horas En las que yo No debería hacer Nacer bichos Uy aquí Enseñando todo Lo que tengo En el escritorio Uy 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 Una pila descargada El cacharro De quitarme El pinta uñas Pinta uñas Todo Ey nunca habéis visto El setup nuevo ¿No? A ver Esa es la pantalla Que está muy lejos Porque mi escritorio Termina aquí Pero ahí hay otro Escritorio No Porque si sé que Y tengo el cacharro Eso para levantarme El monitor Y ahí dentro Pues guardo mi journal Y tal Cuando toco guardarlo ahí Pero nunca lo guardo ahí Porque entonces No sé dónde está Aquí es por donde Me veis Aquí está la cámara Esta mal puesta Hacia el otro lado Que es la que suelo usar Para los Los directos Con acuarelas Pero la roto para allá Para que no moleste Esto es un armario Que en teoría Tienen que quitarnos Los caseros Que tiene un somier dentro No tiene colchón Solo tiene somier Eso es la maleta Sin deshacer Que desde que hemos venido Todavía no la he deshecho Sigue ahí en el suelo Porque soy un desastre Y esto es nuestra ropa sucia Pensaba Que El mando era una matarraya Buah ojalá Ay que ha pasado Ah porque le he dado a hacer fotos Sin querer No es el mando de la Xbox Que antes he estado jugando El Tomb Raider Underworld Pero tengo que dejar El Tomb Raider Underworld ¿Por qué diréis? Porque hay un bug Un bug que me rompe el juego Y he intentado Rehacer y rehacer Y rehacer el mismo nivel Como de 80 veces Y nada Y yo ahora os voy a enseñar La cosa más guay De lo que me he comprado aquí A ver si ha roto Que es esto de aquí Tadam Tengo como una pequeña Estantería Pequeñita Donde tengo aquí Mis cositas de pintar Y tal En plan acuarelas Más acuarelas Tal Mis pinceles Tal Los colores Mis plantitas En la mesa Es como muy guay Y esta es mi set up ¿Qué os parece? Uy mira el bucle ¡Woo! Pero vale Yo lo que Yo iba a hacer Una foto a este señor Ya ni me acordaba De verdad Y después No yo no soy así No soy tan hot Ay Dios Pero bueno Ese es mi espacio De trabajo por ahora No tiene decoraciones Ni tiene nada Ni tiene cosas ¿Por qué? Paco, Paco Tiempo al tiempo Entre otras cosas Estoy en el salón Y no sé Si seguiré en el salón O no No lo sé Vale Queremos Este de aquí Vale Y más o menos Quiero que el tamaño Se parezca Lo que ya tenemos Ahí Vale Entonces yo quito esto Y nos ponemos Con el bichín Que he hecho con el lápiz Ya está ¿Qué? ¿Os gusta entonces Mi set up? Que estaba Hiper Desordenado Todo Muy desordenado Pero bueno Así es como funciono yo Por desgracia Quitando esta mesa Todo lo que tengo Está ordenadísimo Bueno Lo habéis visto En la estantería Pero está Hiper ordenado Ay Vale Ya que estoy También aprovecho Para hacerme promo Tenéis aquí Dos prints Maravillosas Y estupendas Si os hacéis Del Patreon Del Meily Mashi Podéis Tenarlas En vuestra casita Y ya Por fin Estamos A lo que Veníamos a hacer Hoy Que es dibujar Estos moños Muy a tope Muy a tope No Yo venía De relax Y tranquila Y relajada Venía Que me he duchado Tranquilita De chill Pero han empezado A haber problemas Y a ver cosas Y a hacer Y a quitar Y a tal Y pues claro Por una se estresa Dentro de lo malo Lo bueno es que Cuando me estreso Pues yo os hago gracia Es algo muy cruel De vuestra parte Que lo sepáis Pero es una realidad Que ocurre Uy Es muy raro Porque miro la pantalla Y cuando se duplica bien Normalmente Yo la uso Como casi que Segundo monitor Para ver Que estoy haciendo Y demás Vale Pero es que voy Con el delay Rayos Somos unos monstruos Pero que bien lo pasa Pero eso Que tal Dan Por cierto Menudo caballero oscuro Más guapo Te salió 100% Tim Bartoniano El mejor Batman Del universo Muchas gracias Me encanta el anime ¿Por qué te pares? No Discord decide Que si no estoy Tocando la pantalla No quiero enseñar Lo que estoy dibujando Entonces se pone Gris ¿Cómo llegaste a A querer Que esa fuese Tu visión Sobre El caballero oscuro Que por cierto Me ha flipado Como usar Los acrílicos En plan Muy brutal Vale Vale Pregunta ¿Tú cómo tienes Los puntitos? Mira Aquí está Tincho De cuando Hice el tincho Sentado No queremos Esas cosas Vale Tiene uno gordito Vale Más o menos Así Quiero empezar A imprimirme Los diseños De mis bichos Z Para tenerlos Como Por aquí En plan Como si fuera Yo una Carácter Design De esos Y supiera Lo que estoy Haciendo Porque para nada Este bicho Tiene las mismas Proporciones Que tiene el original Ni el mismo Tipo de seta Ni nada Pero bueno Es lo que Tienen las setas Que son Metamorfos Claramente Todo el mundo Lo sabe Lo que Lo hice siguiendo un curso de domestica Es decir, en verdad Pero es de las peores pelis que he visto En el cine Hablando de pelis en el cine En teoría nosotros dos vamos a ir mañana A ver el gato con botas Que le tengo unas ganas potentes ¿Os habéis mudado juntis? Sí, sí, sí Es más, Dan Nos hemos mudado juntis Pero para mudarnos juntis Nos hemos venido Asturias No hay coña Estamos en Asturias Por la ventana vemos verde Estamos en Oviedo, por cierto Y de vez en cuando se oyen vacas mugir Chilísimo el gato con bolas Con bolas, ay Dios Yo voy a esperar tranquilamente A que salgan streaming Pero eso sí, nos mudamos en noviembre Empezamos como... Es más, entramos en este piso Día 1 de noviembre Nuestro regalo de Halloween fue Poder firmar el contrato Porque este piso en principio No nos lo habían dado Porque se lo habían dado a otros Pero íbamos a pillar otro piso Pero justo cuando íbamos a pillar Ese otro piso Que nos daba como unas vibras Súper chungas Y como muy mal rollero Nos llamó la chavala De este piso De decirnos Oye, se nos ha caído el otro chaval Si queréis podéis venir a firmar esta tarde Y fue como Vamos Y aquí estamos Maravilloso sonido de fondo Sí, sí, a mí me encanta Pero eso Y entramos en noviembre Y claro, para las fiestas Hemos estado unas 3 semanitas fuera Que por eso también no ha habido directos Y no ha habido cosas por aquí Y ahora volvimos Día 11 En plan Volvimos Ah, no, no, no No te pagues No, mentira Volvimos día 8 Día 8 Hoy hace 11 días que volvimos Entonces yo sigo teniendo ahí la maleta Porque soy un desastre Pero bueno Y aquí pues estamos viviendo juntis Por fin Que ya era hora Después de 8 años Pero la vivienda es mayor Que está puto mal Entonces nos hemos tenido Que mudar de comunidad Autónoma Quieren tener un hijo No, estoy disponible para la adopción Ah Sí, al baño solo Creo que no se pueden adoptar mayores de edad Tampoco sé yo si nosotros daríamos las En plan pasaríamos el corte de De personas que pueden adoptar Pero eso Así que sí Estamos aquí Junticos ya Tampoco sé yo Tampoco sé yo Ay Aysen créeme Que si no te adoptamos No es por gusto Nosotros te queremos aquí en España Ay, el sábado fuimos a jugar a los bolos Somos pésimos jugando a los bolos Pero nos lo pasamos muy guay No se ve que es una seta Voy a quitarle mejor los bracitos Voy a hacer la seta más reconocible posible No se ve que es una seta más reconozca No se ve que es una seta más reconozca Es lo que tenemos Y eso, tenemos otra habitación que es donde todo no tiene el PC y tal Pero hay una cama nido que en teoría nos tienen que quitar Entonces yo estaba aquí en el salón Provisionalmente Pero no sé si al final me voy a quedar aquí Y yo como Porque está muy guay esto de por ejemplo Poder tener espacios de trabajo separados Y también está muy guay Poder tener a Totno aquí al lado en los directos Hola Está muy chachi Porque me hace compañía Así que no sé qué haremos Cuando Yo nunca he jugado a eso ¿A qué? ¿Qué me he perdido? ¿Qué he dicho de jugar? Basté mucho estar haciendo un shablán Para poder estar en el PC No Haremos que tiene las piernitas debajo Vale, está chachi ¡Ah, los bolos! Pues nosotros fuimos a jugar Con Bani y su pareja Que no os voy a mentir Vamos a hacer las declaraciones pertinentes Si lo ve Bani lo siento Mucha vergüenza Pero No estábamos del todo seguros De cómo se llama Su pareja Porque tenemos la memoria de pez Entonces Estuvimos todo el día Evitando decir su nombre Aunque creíamos Que era el nombre Que sabíamos Hasta que en la pantalla De los bolos Lo vimos Y dijimos ¡Bien! ¡Era el nombre Que sabíamos! Bueno, para irme a España Necesito sí o sí Un contrato de trabajo Y para encontrar trabajo Necesito un portafolio Y no tengo muchas Ilustraciones recientes Y buenas que mostrar Malditas piernas Pero bueno Tienes tus trabajos estrella Que te siguen definiendo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En calidad actual tendría que rehacer el predato, el sensual, el sirenito y la Julieta motocicleta. Bueno, pues ya tienes tus goals. Ha sonado como muy pasivo-agresivo, pero no era la idea, la idea era animarte. Lo siento. Se me da re gusto de la comunicación, no voy a mentir. ¡Suscríbete al canal! ¿Veis? Con esta brocha se nota más. No, con esta brocha, digo, con este color se nota más lo dolero. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tengo un problema y es que ahora mismo estoy teniendo como dos estilos completamente diferentes. que son los de mis acuarelas y los musos. Pero creo que ambos me representan. Que me da que no molaría hacer un libro infantil sobre los musos. Y su comunidad de diversidad y amor. Pero Irniel, vas a hacer que todas las cosas que hagan sean gays Sí That's the point Of meeting an artist En plan son bichoseta que vienen con una rana y no es su mascota Es parte de la familia ¿Creíais que iba a ser Silo? ¿Veteros? Por favor Ni que yo dibujara los pitulos No, 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 no Hazlo, el problema es que yo no sé contar historias En plan Si alguien me escribiera una historia con los musos Y me gustara A lo mejor diría Pero yo no Yo dibujitos sí Letras Tener dos estilos diferentes en el maro Mira a Moebius De Moebius solo conozco el estilo que le copió a Wind of Your Light Para nada es que Wind esté inspirado en Moebius Es al revés Completamente para mí Vale, y ahora un segundito Voy a apagaros un segundito la cámara ¿Dónde está? La webcam negra Vale, perfecto Maravilloso Porque me voy a poner los pantalones Porque antes lo he dicho No sé si estabais Pero no he llevado pantalones Y ahora empieza a tener frío Antes estaba a gustito Ya tenía los pantalones aquí preparados Para el momento Hola Ya llevo pantalones Polémica streamer Hace directo sin pantalones Sí Colab con la otra Yonex Aunque para escribir Es más turbia que yo Yo lo siento Pero me gustaría Que mis muchos No se parecieran a ellos If you know you know Vamos a hacer el portátil Rosita Porque me pega con los colores Yo quiero este portátil ¿Por qué no hacías todo este tiempo lo que acabo de hacer? Después de hacer De hacer la forma con el selector Y después rellenarlo Porque hasta ahora No lo había pensado ¿Qué pasa Aysen? ¿Por qué lloras? Porque no quiero que sean mis muchos como Elsa Es que acuérdate de Elsa Os he contado alguna vez Que yo cuando estuve de monitor Una vez tuve A unas mellizas Que una de ellas se llamaba Elsa Y eran puto terribles Y no podía con ellas Y no las aguantaba Y eran la cosa más Insufrible del universo Pero Irniel ¿Qué haces? Estás hablando de niños Exacto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que nadie nunca piensa en los niños Madre mía Yo es que podría contar historias de miedo De la guardería Y de la escuela de teatro Y de De la escuela de deportes ¿Qué más sitios he sido monitora? Bueno En los pintacaras La guardería La guardería Es que madre de Dios Pero Irniel Si te gustan los niños Y has trabajado tantas veces con niños ¿Por qué no quieres tener hijos? Exactamente por eso ¿No? No Esto Y de la persona Así es ¿Qué pasa? No Irniel Quiero hacer libros para niños También Irniel a ver por un rato es tan bien pero luego ya parece que no tenga piernitas o no tenga brazos la cosa es que me gustan los niños pero no todos los niños porque hay niños muy imbéciles y luego hay niños pues muy guays como por ejemplo pues mi sobrino mi hijo de sobrino el hijo de mi prima el peque por ratos también polémicas primero veo a los niños como objetos desechables es más considero que se me dan bastante bien los niños siempre era la monitora guay cuando hacía de monitor y y y y y Gracias por ver el video. 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 ¿Puedo hacer que sí? Me dan susto los niños. Gracias por ver el video. No es mi favorito. Me han quedado un poco extrañas las sombras, pero bueno. No es mi favorito. 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 Pero voy a darle, venga Después de verme a mí misma me da un cringe Que no os lo imagináis Se me oye muy flojo, ¿no? Ni me oigo a mí misma Dentro de la reproducción ¿Cómo me oís? Ay, me oís súper flojo ¿Por qué no me lo decís? Yo pregunto y me decís No, no, se oye bien Pero no es verdad Y gracias por seguirme, flameastro Ahora grito Me resulta curioso Porque siempre os pregunto Lo de los volúmenes y demás Y todos Sí, 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 sí Y luego veo yo mis directos resubidos Y digo, qué audio de mierda ¿Por qué me miente la gente? No estáis siendo amables Todo shady ahí Vale, y este en teoría lo tengo así Pero lo vamos a poner en el otro lado ¿Qué os parece la idea del dibujo? Por cierto De YouTube y Twitch siendo novias No, primero lineart Sería muy raro si están todos con lineart Tienen una relación muy tóxica Así que no lo pruebo Es que se están conociendo Es un Enemies to Lovers Sé que tú odias al Enemies to Lovers Pero muchas veces está basado Simplemente en la ignorancia Mira si no orgullo y prejuicio Simplemente es que se juzgan mal al principio Como son demasiado orgullosos y prejuiciosos No quieren admitir Porque en realidad son más parecidos de lo que piensan Tengo que hacer en plan un cómic fanmade Que sea YouTube y Twitch Que en realidad son Lizzie y Darcy Mucho trabajo Es una mierda La vengo a empeñar a mi hijo Pero en lugar de un pingüino es una seta Y en lugar de hacer de guitarra Saca el cuchillo Por favor Y vamos a sonrojar a YouTube ¡Gracias! 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 De primera se había hecho Que Twitch tuviera Digamos que el pinchito este En medio de las piernas Y quedaba muy gracioso Pero a la vez muy descompensado Pero parecía que tenía pit Pero me hacía mucha gracia El concepto de Twitch con pit Porque tengo tres años Y como siempre Vamos a consultar ¿Cómo era esto? Bien Vamos a ver ¡Gracias! Voy a tener mofletitos así, Twitch ¿Son YouTube Sun? No ¿Twitch Sun? ¿Youtube Kun? ¿O Twitch Kun? ¿Twitch Kun me suena mejor? Creo que... A mí me hacen mucha gracia No sé qué os parecerán a vosotros Ay, como llevo el guante no me detenta los tres dedos para rehacer ¿Qué os parece? Es que míralos qué coques son ¡Gracias! 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 ¿Qué? 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 relación tóxica pues está muy bonito el dibujo claro claro ver esto hay que pensar que esto es en realidad pues se quieren mucho un poco más y esto es blasfemo para según qué gente mejor se sólo hace que esta relación de aquí sea mejor que todo lo que sea empreñar a peña que piensa gilipolleces me hace feliz porque claramente esto lo que son son dos compañías multimillonarias a las que nosotros no les interesamos y para qué pelear por ellas jaja saludos si lo único que le interesan es tu cartera así que vamos a reírnos de ellas y ya está y esa es mi filosofía hasta aquí me te tol a no ser claro estoy haciendo esto en tamaños chiquitiqui rígidos a costa miradle ay que le da vergüenzita a youtube a youtube a 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué no me paga nadie para hacer estas mierdas? Gracias por ver el video. No sé por qué. 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 Bueno. No sé por qué. 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 Lo dibujamos Vamos, no, es que hacerlo directamente De 72 por 72 va a ser complicado Para dibujar Pero mira, 320 por 320 Vamos a probar Uy, ¿por qué no se ve? ¿Discorda muerto? No, ahora se ve Ah, ya está No, no está Adiós, Aizen Uy, tiene una cita Pues ya nos contarás Aizen Ligon Es para jugar al Genshin con Julieta Esto no se va a entender Creo que voy a intentar hacerlo de la Inglés En plan Con lo fácil que es decir Sin línea Eh, no No creo que juguemos hoy Pero ojalá Vale, voy a hacerlo con esto Porque tan pequeño No me conviene que tenga textura Sino que tenga las líneas Muy bien definidas Ay, mierda Que lo he hecho en la misma capa He hecho una capa nueva Y lo pinto en la capa de antes Es que no se ve ¡Suscríbete al Genshin! ¡Suscríbete al Genshin! Se entiende más o menos. Se lo bloqueo alfa primero. Vale. Ay, mierda. Al final lo he hecho en la misma capa, pero yo lo había hecho en una capa diferente. Y de nuevo he hecho una capa nueva en la que no he pintado, ¿verdad? ¿Qué me pasa hoy? Se me da re hueco esto de hacer cosas en directo, ¿eh? Que esto vamos a hacer un experimento, ¿vale? Porque es muy probable que esto no vaya bien. Porque esos son objetos muy chiquititos y riquitines. Y de nuevo he hecho un experimento. Y de nuevo he hecho un experimento. Y de nuevo he hecho un experimento. si se entiende, no entiendo por qué tanto drama pero veremos a ver cuando lo haga Petit y Terequitín si esto se entiende algo en otro orden de cosas todo el mundo y yo estamos siguiendo con el All Star de RuPaul Drag Race el All Stars 4 ¡Uy! ¡Adiós, Dan! Muchísimas gracias por pasarte por aquí, me he hecho mucha iru Nosotros también es probable que no duremos mucho más porque pintar en digital me cansa más que pintar en tradicional y con tanto problema técnico que hemos tenido al principio pues estoy un poco pero que eso, que estamos con Rod Drag Race 4 en plan All Stars 4 y madre de Dios si queréis un buen shonen es un buen muy buen shonen al menos un tono pues no, 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 en España tanoperso conmigo perdón pero hemos hecho gracias a todos no, 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 no tenemos, no he sido bueno con vamos me ha bendecido después Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Claro, llega a las ocho y media y es la hora de retirada. Vale, pero antes de irme voy a hacer la prueba. Porque gustarme me gusta mucho este moñico. Compartir JPG. Vale, y ahora. Hacía muchos días que no lo hacía. La cosa es que yo quiero cambiar el libro con el tamaño del... Ah, mira. Tiene que ser de 72. ¿Vale? ¡Es muy chiquito! ¡Me gusta mucho! Compartir, JPG, guardar imagen Luego ya lo escalaré y tal Vale, y ahora os voy a quitar un segundito la cámara Mira, ya se estaba quitando Discord del Sur ¡Qué considerado! Y también voy a subir este y este Ahí, ¿por qué no? Ah, porque soy tonta y los he guardado en JPG Claro Si no lo guardo en JPG Es normal Que no tenga el fondo transparente Pero, ¿por qué tiene el fondo blanco? Bueno, esto no quiere funcionar Ya haré yo pruebas por mi cuenta y demás Pudiendo con las pantallas y tal como toca Porque esto ahora no me furula Así que nada Muchas gracias por haber estado por aquí Muchas gracias por haber aguantado los problemas técnicos conmigo Eh, guapos Eh, nos vemos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.